¡Bienvenidos al Estadio Miguel Alemán Valdés de Celaya, Guanajuato! Para este partido entre los toros del Atlético Celaya y los cuatros de Hierro del Atlante. Un clima agradable aquí en la ciudad de Celaya, después de épocas de muchísima lluvia, incluyendo el partido de hace 15 días cuando Celaya derrota a León. Hoy es mucho mejor la condición climatológica para enfrentar ambos equipos este partido. La gente que hace una buena entrada en la zona de cabeceras, empezamos a ver algunos aspectos de las tribunas de ese Estadio Miguel Alemán. Listos en el terreno de juego, tanto Carlos Moreno como Ernesto García. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco? Te saludo con mucho gusto, al igual que a todos los amigos de Azteca 13. Este día en un partido que suena muy interesante y también interesante, entre otras cosas, podríamos mencionarlo por algunas ausencias en el cuadro del equipo del Atlante. Así tenemos que hoy aparece con el número 25 en la puerta Antonio Bravo. Y por ahí podríamos seguir que Gilberto Jiménez, que Jesús Estrada y que Esquer aparecen en el cuadro titular del Atlante. Hablamos de cuatro cambios en relación al último partido que perdieron 4 por 0. Bien, Francisco, ¿cómo estás? Igualmente, buenas noches a toda la gente que sigue esta transmisión por TV Azteca. Bueno, una noche agradable, no hay amenaza de lluvia por el momento. Se la haya sufrido en los últimos partidos por... Las canchas no estaban en buenas condiciones, hace 15 días en el partido contra León. La semana pasada contra Tecos, hoy ofrece una cancha en buenas condiciones, así que vamos a esperar un buen partido. ¡Gracias! 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 Y en este momento vamos a ir a la cancha. No sé quién está por allá cerca, Carlos Moreno. Hay un homenaje o algo así a Luis Miguel Salvador. Fíjate, es un reconocimiento por parte de algunos integrantes de La Porra del equipo del Atlante hacia todos aquellos exatlantistas que hoy militan en el equipo de Celaya. Aquí están incluyendo también a Memo Cantú, pero sobre todo estamos hablando de exatlantistas como Romano, como Ambris, como Roberto Andrade, por supuesto Luis Miguel Salvador. También está ahí Carlos Pavón, ya regresando a lo que será el equipo de Celaya en este partido, el hondureño utiliza ese cuello siempre levantado hacia el estilo también de Valenciano. Celaya con Félix Fernández, Rodolfo Elfati Navarro, Roberto Ruiz Esparza, Luis Fernando Soto, Jorge Jerez, Oscar Pantoja, Carlos Pavón, Luis Miguel Salvador, y las novedades de Rafael Bautista, Sergio Prado y Julio César Piñeiro. Como comentabas Toño también la inclusión de Bravo en la portería atlantista, me imagino que Celaya tendrá muy en mente que es un jugador que hoy se está presentando en torneo oficial, y por lo pronto mientras se asienta habrán seguramente de tirarle de lejos para ver cómo anda. Efectivamente, bueno pues todo listo, aquí a punto ya de comenzar este partido, ya saludamos a Memo Cantú cuando arranque el juego, Celaya y Atlante. Hoy se juntan dos amores de Cantú en el terreno de juego, Atlante y Celaya, uno más que otro seguramente, pero finalmente también el último se recordará con mucho cariño. Dime si estoy mal Guillermo, 133 partidos jugados con Atlante, 7 con León en la campaña 90-91 y 12 con Celaya en invierno de 97 y verano de 98. Una expulsión en toda tu carrera. Sí, ¿verdad? De 93-64. Estaba con Seda Marcelo Pima, otro exjugador del equipo rival, cuando aquí querían avanzar, hay una falta que señala Gilberto Alcalá Pineda, pero es a favor de Celaya y por eso ya va de regreso el jugador atlantista. Llegó Salvador y después cuando quiso jugar atrás, allá está Bautista. Todavía Pavón, un brinco, el balón largo para Pantoja, aquí viene Celaya, Pantoja el recorte, el servicio, el remate no llega. Atlante tiene 10 goles a favor, pero 10 en contra. Celaya tiene 11 a favor y 9 en contra. Podríamos decir que muy, muy parejos cuando aquí hay faltas, te escucho Memo Cantú. Sí, es como tú dijiste, es un equipo, perdón, es un partido muy parejo. Vistimos de tener oportunidades a través de los hombres rápidos como Sague, pero todavía falta, creo que ver muchas cosas muy importantes en este partido. Bautista jugando para Piñeiro. Piñeiro al frente, sacó Soto. Los dos equipos tienen gente que puede suplir a sus ausencias. Pavón, le pegó así como venía. Y de nuevo Antonio Bravo quedándose bien con ella. No se la piensa dos veces este hondureño. Después Saavedra. Saavedra de nuevo para Gustavo Nápoles. Se mueve Sague, juegan atrás, la robaba Bautista. Le pegó así como venía. Gilberto Jiménez en el servicio. Félix Fernández que va a salir. Ahí Jorge Jerez y Félix no se hablaron del todo. García balón franco para el arquero. Después otra vez Gilberto Jiménez marcado por Prado, por Bautista. Más los que se acumulen porque había tres en fila. Juega atrás Atlante. Saavedra. Balón para Gustavo Nápoles que entra cargando ahí con el cuerpo a Jorge Jerez. Esa es una falta a mano en el liderato general. Así es que su posibilidad podría ser como tercer lugar. Cuando aquí viene el disparo, Franco. Por allá estaba Félix Fernández para rechazar. Y después Carlos Turrubiates que subió. Atlante empieza a tener más oportunidades de gol porque tienen mucha explosión sus delanteros. Son muy rápidos. Aquí viene Nápoles. Félix Fernández saliendo excelente. Era una combinación muy buena ahí de Nápoles con Sague. Fíjate Toño que Atlante es el 6 de la tabla general y Celaya el 7 de peligro. Están muy parejos. Aquí viene de nuevo José Enrique García en la arrancada. Buscaba el hueco. El disparo. Gol. José Enrique García a los 30 minutos está metiendo el primero. Ya comentábamos Atlante. A lo mejor no es muy espectacular pero efectivo. El gol de Bocatú pone arriba a los otros. Creo que es un golazo. No nada más por cómo define sino por cómo hace toda la jugada. Él la hace prácticamente sola. Solo. Metiéndose hacia el centro que con su pierna no es la derecha. Sin embargo recorta para poder hacer un gran disparo. Yo creo que Félix no tiene nada que hacer con ese disparo. Le pegó muy bien. Muy fuerte. Y muy colocado. Juntos acomodó el lugar. Atlante por eso no se puede preocupar. Es el mejor equipo respecto a los cocientes. Cuando aquí viene Zague dentro del área sigue Zague. Le barrió bien por allá el número 6. El Fati con Soto otra vez. Está muy lejos. Pero le pega. Y Antonio Bravo logró contener. Yo decía Francisco Javier. Está muy lejos. Pero le pegó. Sí, si lejos estaba el problema era llegarla. Y lo hizo bien. Metido en su área. El que va a cobrar es Soto. Allá va Luis Fernando. Bien Antonio Bravo. Qué bien la sujetó, Memo. Muy seguro. Muy seguro el arquero. Y eso le va a dar confianza para seguir. Luis Miguel también lo platicaba. Es un fanático de la Fórmula 1. Sí, nos comentaba. Dice todo lo que huela a adrenalina. Sus pasatiempos. El paracaidismo. Así textual lo dijo. Y el automovilismo. ¡Pamón! Le pega con todo. ¡Qué cerca pasó! Aquí termina la primera parte. Va ganando Atlántico 1-0. Y vamos a la cancha contigo, Carlos Moreno. Muchas gracias. Vamos a intentar platicar con José Enrique García, integrante del equipo del Atlántico. El autor del único tanto del partido para conocer sus impresiones al respecto. Después de esa primera mitad, el equipo, pues quizá no con un fútbol atractivo, pero dominó esta primera parte. Yo creo que jugamos mucho mejor que el equipo de Celaya. Dominamos el partido, tocamos, hicimos jugada, estrangulación. Bueno, eso nos llevó a que en ningún momento nos desesperamos. Sabíamos en aquel momento caía el gol y bueno, por suerte sí cayó. Entonces, ¿qué hay que hacer para este segundo tiempo? Seguir jugando igual, con la misma mentalidad. Pensando cómo jugamos el primer tiempo, yo creo que podemos asegurar el segundo tiempo del partido. La importancia de jugar como visitante bien, el equipo del Atlante ha ordenado, ha sacado puntos como visitante. Sí, yo creo que hemos jugado mejor de visitante en este partido que empezó el campeonato que en el Azteca. Bueno, pero vamos a tratar de jugar mejor en el Azteca que de visitante. Muchas gracias. José Enrique García, volvamos con ustedes al palco de transmisión. Y ya un cambio que se anunciaba desde la primera mitad. Félix Hernández está ya entregando su papeleta de cambio para ingresar a la fase complementaria. En ocho fechas que se han jugado, ocho ocasiones en que ha tenido participación, ninguna completa. El venezolano argentino ha producido tres goles, un penal frente a Aratas en Guadalajara. Y hoy buena falta le hace a Celaya que haya más movimiento, más punch, más de lo que pueda aportar este hombre en el terreno de juego para la fase complementaria. Ahora sí, dice Alcalá, venga, la segunda mitad del partido. También tardó Atlante un poquito en poner en circulación la pelota después del silbatazo de Gilberto Alcalá. Félix Hernández ya se quitó al primero. Va a rajatabla, le cometen falta. Un jalón sobre el venezolano español. Le viene a reclamar todo el Atlante y hay tarjeta roja. Hay tarjeta de expulsión. Alguien se fue de la lengua. Me da esa impresión. En una jugada, sinceramente, que no tiene mayor trascendencia. Y ahora Atlante se va a acordar con diez elementos en el terreno de juego. Veremos de quién se trata Ernesto y Carlos. Porque, pues, la tarjeta salió ahí cuando varios elementos del Atlante estaban reclamando. Parece que es Gilberto Jiménez. Vamos a checar, Francisco. El único jugador amonestado de este equipo en el primer tiempo había sido Víctor Saavedra, el número 13. Me parece que es el hombre que precisamente recibe una segunda amarilla y se va del terreno de juego. Así es. Acá entonces Atlante con diez elementos sobre la cancha. Víctor Saavedra expulsado. ¿Qué te parece, Guillermo Cantú? Bueno, ahora el partido va a cambiar. De alguna u otra manera va a cambiar porque los planteamientos van a ser diferentes. Piñeiro se quita, marca, mete servicio. El remate que se va ahí dentro del área sin poder ser conectado hacia la portería del Atlante. Desde atrás, cinco minutos del segundo tiempo. El marcador 1-0 para Atlante. Servicio aéreo. Otra vez con problemas. Piñeiro poniéndosela a Félix Hernández. Ustedes los dos que le marcan. En partes dolorosas. El Celaya sigue atacando. Tiene el gol del empate. El disparo. Bien. Atlante planeando un segundo cambio. La pelota llena hacia afuera. Se dará el disparo. ¡Oh, gol del Celaya! Luis Fernando Soto consigue el gol del empate a los nueve minutos de la segunda mitad. Están teniendo un hombre de más. Tienen que aprovechar el hombre que tienen. ¡Cuidado! ¡Ay! Se le está apareciendo el demonio Antonio Bravo. De acuerdo. Viene el cobro. Luis Fernando Soto. El cabezazo que se va desviado de la portería que defiende Bravo. ¡Ay! A mí me parece Guillermo, no sé cuál sea tu opinión, que Atlante tiene que modificar en algo. Porque la presión de Celaya, aún con algunos errores en esos servicios divididos, me parece que está a punto de ser insoportable para los potros. Defensiva Jesús Estrada, ahora por abajo entregando la pelota para Zague. Nadie le acompaña, por eso manda el disparo. Que peguen la red, pero por la parte de afuera. Sí, tiba venía, pero como dos trenes atrás. De repente agarran mal parada la defensa porque están tratando de ir mucho y a veces cierran el balón con el afán de controlarlo. ¡Pavón, pavón, pavón! ¡Gol del Celaya! Carlos Pavón a los 30 minutos del segundo tiempo le da la vuelta al marcador. Insistió Celaya con el problema de Atlante atrás. Y ahora Romano no quiere festejos, quiere seguir metidos en el partido y por lo menos conservar este triunfo parcial. Pavón vuelve a hacerse presente, viene el festejo con Roberto Luis Esparza. ¡Qué buena finta de Pavón! Vean ustedes el servicio, Pavón entra perfecto desde atrás. Ya no hay marca posible, únicamente tiene que recortar al arquero Antonio Bravo, tocar al fondo. Dos a uno Celaya, Carlos Moreno. Sexto gol de Pavón en el campeonato. Un jugador sin lugar a dudas redituable, jugando más que para él, para el equipo. El marcador, entre tanto, en la cancha del Jalisco se mantiene dos a uno, favor de Atlas sobre Santos Laguna. Se iba, media vuelta. Le quitaron la pelota, todavía el brasileño recuperando, atrás para Flores, el disparo. ¡Gol del Atlante! ¡Qué gol acaba de meter Atlante de larga distancia! Javier Flores metiéndola junto al poste. Félix Fernández fuera de combate. Y esto se pone ahora dos a dos Ernesto García. Y buenos goles esta noche en general, ¿no? El Atlante y el Celaya, otro disparo a larga distancia como en el primer tiempo. Adelantado. Claro. Luis Fernando Soto en el cobro del tiro de esquina. La pelota ahí. ¡Uy! La voló. De esta forma, Jorge Jerez. Atlante sacando un buen punto. Confirmado. El estadio Miguel Alemán termina el partido dos a dos. A nombre de Antonio Moreno, de Guillermo Cantú, de Ernesto García, de Carlos Moreno, de todos quienes trabajamos en Celaya, Francisco Javier González. Les dice gracias, buenas noches y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!